Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar El Señor abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un pan del cielo y el hombre comió pan de ángeles En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros Hoy jueves celebraremos la misa votiva de la Santísima Eucaristía Hermanos, para preparar dignamente esos orados misterios, reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruega Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios, que por el misterio pascual de tu unigénito, realizaste la redención de los hombres Contédenos por tu bondad, experimentar el aumento continuo de tu salvación A quienes, celebrando los sacramentos, proclamamos con fe la muerte y resurrección de Cristo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la carta del apóstol Santiago Atención, ahora los ricos, llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se ha apolillado Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros Y devorará vuestras carnes como fuego Habéis acumulado riquezas en los últimos días Mirad, el jornal de los obreros se cegaron vuestros campos El que vosotros habéis retenido está gritando Y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del Universo Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza Habéis condenado, habéis asesinado al inocente El cual no os ofrece resistencia Palabra de Dios Bienaventurados los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Este es el camino de los confiados El destino de los hombres satisfechos Son un rebaño para el abismo La muerte es su pastor Bienaventurados los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bajan derechos a la tumba Se desvanece su figura Y el abismo es su casa Pero a mí Dios me salva Me arranca de las garras del abismo Bienaventurados los pobres en el espíritu No te preocupes si se enriquece un hombre Y aumenta el fasto de su casa Cuando muera no se llevará nada Su fasto no bajará con él Bienaventurados los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Aunque en vida se felicitaba Ponderan lo bien que lo pasas Irá a reunirse con la generación de sus padres Que no verán nunca la luz Bienaventurados los pobres en el espíritu Aleluya, aleluya, aleluya Acoged la palabra de Dios No como palabra humana Sino cual es en verdad Como palabra de Dios Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que os dé a beber un vaso de agua Porque sois de Cristo En verdad os digo que no se quedará sin recompensa El que escandaliza a uno de estos pequeñuelos Más te va a entrar manco en la vida Más te va a entrar manco en la vida Que ir con las dos manos a la ajena Al fuego que no se acaba Y si tu pie te induce a pecar Más te va a entrar cojo en la vida Que ser echado con los dos pies a la ajena Y si tu ojo te induce a pecar Sácatelo Más te va a entrar tuerto en el reino de Dios Que ser echado con los dos ojos a la ajena Donde el gusano no muere Y el fuego no se apaga Todos serán salados a fuego Buena es la sal Pero si la sal se vuelve sosa ¿Con qué la sal haréis? Tenéis sal entre vosotros Y vivid en paz unos con otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El titular de la homilía Igual podría ser La autenticidad de nuestra vida Se mide por la autenticidad De nuestra relación con Cristo Él es la sal de nuestra vida Él es lo que permite Que tengamos una relación Con nosotros mismos Con el mundo Que se ajusta a la verdad Y por eso Cuando falla esta relación Todo va mal Cuando alguien os pregunta Alguien de confianza Os dice ¿Qué haces mañana a las siete y media? Pues igual la respuesta Puede ser Voy a misa Y como forma de hablar Está muy bien Pero en realidad Habría que decir Voy a celebrar La Santa Eucaristía ¿Por qué? Porque ir a misa Se hace con los pies Celebrar Se hace con todo lo que somos Y cuando venimos a misa Venimos con todo lo que somos Para coger Al que se hace presente Y se nos da del todo ¿Y por qué digo esto? Porque cuando la experiencia La misa no es total Sino que es De razón Igual sí que podemos Como Cristo nos dice En el Evangelio Ver con la razón Que hay que cortar Con cosas que nos hacen daño ¿Vale? Quizás por un acto de virtud Lo hacemos Pero es que Como no haya nada Debajo que nos sostenga Cortaremos con una Pero cogeremos otra Y será el cuento De nunca acabar Porque la fe No es un acto De voluntad Es un acto De entrega Es un acto De amor Es un acto De acogida Y cuando no lo hacemos así Y nos vamos Enganchando con cosas Acabamos Como dice Santiago En la primera lectura Embotados Ciegos Enchidos Y vacíos A la vez Y eso No nos va a hacer feliz Ni en esta vida Ni en la que viene Por tanto Pidamosle al Señor Redescubrir Su amor Vivir las misas Como Él quiere Que las vivamos Con todo lo que somos Y también En parte por eso He elegido Celebrar hoy La misa votiva De la Eucaristía Así que os invito A que cuando lea El prefacio La plegaria No, el prefacio eucarístico De la Eucaristía El segundo Escuchemos con atención Y nos dejemos De internecer Por sus palabras Así sea Oremos a Dios Padre Que da el alimento Que da el alimento A todo viviente Por la unión De todos los cristianos En la unidad De la Iglesia De Cristo Para que formemos Un solo cuerpo Los que comemos Del mismo pan Roguemos al Señor Roguemos al Señor Por la organización Eclesial de Cáritas Que promueva El amor fraterno La mutua ayuda La solidaridad Roguemos al Señor Por los responsables Políticos De las naciones Que fomenten La libertad religiosa Y la auténtica justicia Roguemos al Señor Por los que sufren Hambre Que sepamos Compartir con ellos Nuestro pan De cada día Anuncio del pan De vida eterna Roguemos al Señor Por nosotros Invitados a la mesa Del Señor Para que el pan De la palabra Despierte en nosotros El hambre Del pan De la Eucaristía Roguemos al Señor Escucha Señor La oración De tu Iglesia Que observando fielmente El mandato De tu Hijo Celebra el memorial De su obra Hasta que el vuelva Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Orate hermanos Orate hermanos para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de la vida El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el amor El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro Señor y de todas mis Al celebrar el memorial de nuestra salvación, suplicamos, Señor, tu clemencia para que este sacramento de piedad sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. El cual, en la última cena con sus apóstoles, para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora, se entregó a ti como cordero inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento, alimentas y santificas a tus fieles para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan en un mismo mundo. Así pues, nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable para que, impregnados de la suavidad de tu gracia, nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te clamamos por siempre diciendo Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de adoración, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a su palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que eres en el caso, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que eres en el caso, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Eres tú, Jesús mío, que eres mi camino, tienes libertad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida, nuevo y tu salvación. Ya no tengo más temor, si no estás aquí. Pero ruego quédate en mí. Siempre, Señor, que eres mi camino, eres mi camino, eres mi camino. Para mí, es mi camino, eres mi camino, eres mi camino, eres mi camino. En el Pad y el Pico, en el Dios del Señor, llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, sólo tu Señor Eres luz de mi alma y mi libertad Todo en este mundo nos separará Yo sé que tu mano fuerte no me vengará De todos los males tú me librarás Pero pido dame tu paz Eres valde vida, muerte de mi amor Tú mi fortaleza, eres mi Señor Tú que sabes bien quién sores, dame su perdón En tus manos yo me entrego todo en ti Quédate en mi corazón y quédate insistir Quédate en mi corazón y quédate insistir Eres tú mi vida, sólo tu Señor Eres mi camino, eres mi verdad Seguir tus pasos, me guiará tu amor Tú me has dado vida, nueva y tu salvación Yo no tengo más de dos, si tú estás aquí Te lo ruego, quédate en mí Creo en Jesucristo, hijo de María Hijo eterno y santo, nuestro reventor Creo que por salvarme, salvaste en la cruz Y al resucitarme, diste vida en plenitud Ven el Padre, el Padre, el Padre, el Padre Que nos da, Señor Que nos da, Señor Llena de amor, rame tu amor Oremos Torragamos, Señor Que la participación en la Mesa Celestial Nos santifique Para que por el cuerpo Y en la sangre de Cristo Se afiance la unión de todos los hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompaña siempre Amén Hermanos, podéis ir en paz Demos gracias a Dios Adoramos te, Cristo E peneticimos ti Adoramos te, Cristo Amén Amén Adoramos te, Cristo Amén 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 Amén